Soy mucho más pequeño que el amor que me has mostrado, soy mucho más pequeño que la gracia que me has dado y he cruzado este Jordán con una vara y un callado y ahora vuelvo con las manos llenas hasta que he llegado Libérame, no me dejes de tu mano, abrígame que se acabe ya el verano, ayúdame que cruzar sin ti este vado no podré Tu mano está más cerca de lo que yo había sentido te debo mucho más de lo que yo me había creído porque sin yo merecerlo, me has cuidado y me has querido y no hay vida así, tú no estás cerca, no me la imagino Libérame, no me dejes de tu mano Protégeme de la ira de mi hermano Ayúdame, que cruzar sin ti este vado no podré En tus brazos puedo descansar Si tú estás conmigo dormiré tranquilo Solo estoy seguro si tú estás Si prometes que caminarás conmigo Libérame, no me dejes de tu mano Abrígame, que se acaba ya el verano Ayúdame, que cruzar sin ti este vado Yo no podré, no me dejes de tu mano Protégeme de la ira de mi hermano Ayúdame, que sin ti todo es en vano Aunque hay luz al otro lado Yo cruzar sin ti este vado no podré Celión de έbr против salvar sin ti este vado no te Un servidor dispersa YENDAS PELOS ¡Gracias! Dis shorten